Nosotros somos Hablemos de Bullying, de la ciudad de Santa Fe. Nos formamos ya hace unos meses. Bueno, empezamos con un grupo de conocidos que cada uno de su lugar se encontraba con esta problemática. Y bueno, decidimos juntarnos para ver qué podíamos aportar a Santa Fe, a la región, en relación a esta problemática. Y bueno, fuimos formando un equipo de jóvenes profesionales relacionados a la psicopedagogía, a la psicología, a la medicina, a la sociología. Y bueno, empezamos a desarrollar diferentes dispositivos, herramientas, capacitaciones para brindar a las instituciones, no solamente escolares, porque esta es una problemática que se da hoy en día en muchas instituciones, inclusive con las redes sociales, se ha propagado mucho más. Exacto. Están recorriendo la provincia con esta propuesta. Sí, en realidad nosotros lo que estamos ahora en una etapa de unificación de criterios, también de capacitación interna, y lo que estamos haciendo es este tipo de charlas abiertas en localidades que lo soliciten. Así que sí, estamos abiertos a cualquier tipo de organización. Exacto. ¿Se encuentran con una buena respuesta por parte de, digamos, de la gente que concurre a este tipo de encuentros? Sí, la verdad que sí. Lo que vemos es que hay una gran necesidad por parte de las instituciones, de los docentes, de trabajar esta temática, que, digamos, están muy ávidos de capacitarse en esta problemática. Entonces, bueno, hemos tenido muy buena repercusión justamente por eso. No solamente docentes, sino también, por ejemplo, las familias que a veces se encuentran con esta problemática y no saben qué hacer. Exacto. Y vamos a hablar con las profesionales un poco cuáles son los ejes que se van abordando y de qué manera. Bueno, principalmente vamos a tratar qué es el bullying, quiénes somos los protagonistas y qué indicadores hay. Y frente a esos indicadores, qué podemos hacer, tanto los profesionales, los docentes y los papás, para abordar esta temática. Exacto. ¿Qué es lo que expresan la familia, los profesionales de la educación en relación a este tema? ¿Cuáles son las preocupaciones centrales? Lo que principalmente vemos es la falta de herramientas. Vienen a nosotros y acuden siempre diciéndonos no sabemos qué hacer, o lo que hacemos no funciona, o tenemos miedo de que lo que hagamos empeore la situación. Eso es mayormente con las demandas que nos encontramos. Exacto. Sabemos que para todo esto no hay recetas, sino que, bueno, un profesional puede asesorar. ¿Esto pasa? ¿Existe este ida y vuelta cuando ustedes, bueno, realizan y desarrollan estas charlas con el público? Sí. En las charlas hay un ida y vuelta y cuando abordamos los casos en particulares también. Realmente las instituciones con las que hemos hablado o entablado comunicación, todas han respondido bien, al igual que los papás. En la provincia y en los encuentros que ustedes tuvieron en las diferentes escuelas, ¿existe el bullying? ¿Realmente cuando hablamos de bullying sabemos de qué estamos hablando? Sí, exactamente. Cuando hablamos de bullying hablamos del acoso entre pares que es sostenido en el tiempo y que se caracteriza por distintos tipos de violencia, física, psicológica y verbal. Es importante reconocer estos tres indicadores, ¿sí? Tiene que ser algo sistemático, ¿no? Porque por ahí nos encontramos con que la sociedad dice, me hace bullying en una escuela, por ejemplo, los papás vienen con esas, digamos, con esas ideas y el concepto no está bien definido. Como lo dije anteriormente, tiene que ser sostenido en el tiempo, ¿sí? Si no es un conflicto, que, bueno, un conflicto tiene un principio y un fin. Acá lo que nosotros ponemos hincapié es en el proceso de este conflicto. La idea es que se pueda intervenir cuando el conflicto está en este proceso para cambiar el final. ¿Qué lugar ocupan las redes sociales en toda esta problemática? Bueno, las redes sociales actualmente es un lugar muy importante porque da la sensación de que el ciberbullying se desborda. No sabemos contra quién estamos peleando, quién es la amenaza, ¿sí? Contra quién defendernos. Por lo tanto, la ansiedad en estos chicos que sufren ciberbullying es aún más grande. El trabajo de la ONG es solamente este tipo de charlas de encuentros o ustedes pretenden, digamos, anexar aún más otras instancias. Sí. Nosotros hemos formado diferentes equipos para generar diferentes herramientas. Tenemos el equipo psicoeducativo donde se hacen este tipo de capacitaciones y nosotros estamos muy interesados el año que viene en empezar un proyecto que es un programa de intervención sostenido en el tiempo de las instituciones. ¿Para qué? Para que las escuelas, cuando nosotros nos vayamos, tengan las herramientas y no nos necesiten más. Eso sería lo ideal. Después tenemos un equipo de voluntariado donde la idea ahí es poder trabajar más que nada con los jóvenes que se puedan sumar, no siendo profesionales de la temática, se puedan sumar a trabajar por este tema. Y después tenemos un área muy importante que es algo que falta en Santa Fe, que es el área de investigación a cargo de los sociólogos para poder hacer diferentes investigaciones, estudios de campo que nos permitan abordar seriamente la problemática y conocer qué está pasando. ¿De qué manera se los puede contactar? Hoy en día estamos en redes sociales, estamos desarrollando nuestra página web también que va a estar en pocos días, pero por ahora nos encuentran en Facebook y en Instagram como Hablemos de Bullying.